Algunas personas se preguntan ¿Por qué hablan de dinero en la iglesia? Ahora yo les voy a hacer un paréntesis de dos segundos Las personas que se molestan cuando hablamos de dinero son los más tacaños Son los que nunca dan nada en la iglesia Todos los que damos, a ver todos los que damos pónganse de pie Todos los que creemos en dinero, pónganse todos los que creen en el dinero Para que vean cuáles son los codos, pónganse de pie los que creen en el dinero Ahora resulta, ahora resulta que todos creen en el dinero Just kidding, just kidding Por fe, gracias a Dios Algunas personas se preguntan ¿Por qué los pastores tienen que hablar de dinero? ¿Y por qué hablan de dinero en la iglesia? Eso es muy sencillo Yo les decía que es mucho más fácil cuando uno es cristiano Y uno dice la oración, por ejemplo Yo soy un embajador del cielo Mostrarles que tengo las finanzas del cielo Porque cuando uno le dice a alguien Yo soy un embajador del cielo Déjame 50 pesos, ¿no? Embajadores piden dinero prestado Yo soy un hijo de Dios ¿Y así te trae tu padre? Como que no hace lógica, ¿no? Es muy sencillo y se los voy a explicar el día de hoy De una manera muy práctica Es muy difícil Tratar de establecer el reino de Dios E impactar a nuestra sociedad en nuestra ciudad Con bajos recursos Con edificios feos Con salones para niños Que no están bien Con lugares donde la gente se tiene que sentar afuera Aguantar la inclemencia del clima Porque no tienen un pastor con visión Que puede creerle a Dios y retar a su gente Que podemos tener edificios grandes, nuevos Y con aire acondicionado Donde podemos llegar a tener un café profesional Y no tener que ir a Starbucks necesariamente Donde podemos llegar a tener baños Que se ven como los del Wynn O como los del Belayo En tu propio lugar Todavía no, pero para allá vamos Sí, porque ahorita algunos nuevos van a ir a ver Y dicen, esto no se ve como el Wynn Tranquilos, para allá vamos Por eso estamos juntando ese dinero Es más fácil mostrar el reino de Dios Cuando tenemos el efectivo Y no solamente estoy hablando del dinero Pero de visiblemente poder ver Que ahí hay abundancia en esa casa Cuando usted En algunos años atrás Mi esposa y yo nos dedicamos a los bienes y raíces Y una de las culturas Cuando tú eres un agente de bienes y raíces Es manejar un muy buen carro Porque si típicamente el realtor maneja un mal carro Quiere decir que no sabe ni siquiera él hacer dinero Entonces, ¿por qué le compraría una casa a alguien Que ni siquiera sabe hacer dinero? Cuando yo era prestamista De hipotecas para casas Yo tenía que vestirme con traje todo el tiempo ¿Por qué? Porque las personas que son negociantes de dinero Típicamente los banqueros se visten con corbata y con traje Y tú no puedes ir a pensar Que alguien te va a manejar tu dinero por 30 años Si se visten shorts y con chancletas Es como que todo tiene que ver algo Es más fácil Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, nuestro negocio Podríamos ver abierto nuestro negocio en North Las Vegas O podríamos haberlo puesto aquí en la Easter y Bonanza Pero si nosotros hacemos eso y no hay nada de malo Estamos tratando de alcanzar ese tipo de gente únicamente Y yo dije No, yo quiero abrir las finanzas para la iglesia Yo quiero creerle a Dios que Dios me va a hacer un empresario Entonces fui a buscar cuál era la mejor zona de todas Las Vegas En el momento que yo me dedicaba a eso Hoy ha cambiado y quizás sea un poco diferente Pero yo busqué una suite En el oeste de Las Vegas En donde está una colonia muy, muy bella Que se llama Queen Ridge Y justo afuera de Queen Ridge En la West Sahara Allá por la Durango Consigui una suite con pisos de mármol Con los mejores baños Las mejores ubicaciones Precioso No había problema de estacionamiento Precioso Y ahí abrí mi negocio Ya se imaginan el tipo de clientes Que entonces empecé a alcanzar Porque aún los mexicanos Y aún los latinos Les gusta ir a lo bueno Pero alguien que tiene dinero Nunca baja a lo malo Se les están abriendo ideas A algunos empresarios el día de hoy Porque si usted lo que quiere alcanzar Es otro nivel de gente Necesitan entonces mover su negocio A otro nivel de persona Normalmente la gente que tiene dinero No negocian Y no van a hacer una rebajita Yo les voy a decir algo Cuando yo vendía casas con mi esposo Yo les decía Lo menos que podamos venderle casas A gente de la iglesia mejor Aunque de todos Teníamos muchos clientes de la iglesia Yo trataba de evitarlos al máximo En ese tiempo Yo era el pastor de alabanza Y pastor de jóvenes Yo no era el pastor principal Y gente sabía que yo me dedicaba a eso Entonces pastor dice No me puedo vender una casa Y pastor dice No me puedo hacer el préstamo Y el problema es que querían Varias cosas se complican Porque entonces Como hay esa relación Como hay ese conocimiento Esa amistad Entonces ¿Y qué me va a regalar La lavadora y la secadora? Entonces yo les decía Hable con María Ellos le pueden hacer eso Tienen que hacer eso Porque como hacen tan mal negocio Tienen que de alguna manera Beneficiarlo a usted Pero mi negocio va a ser tan honesto Que al final Más bien usted va a decir Wow Cerraste a tiempo el préstamo Tu esposa negoció lo mejor por mí Me sacó lavadora y secadora Que los vendedores pagaron Me mandaron limpiar la casa Y entonces Lo que pasa Es que empieza uno A manejarse de una manera diferente Y empieza a mostrarles Que hay personas Que somos embajadores del cielo Y que podemos hacer los negocios De otra manera Yo quiero ayudarte En las siguientes semanas A ser un empresario del reino Y empezar a hacer Finanzas saludables Que tú empieces a pensar De una manera diferente Donde tú estás No es el lugar Donde Dios te quiere tener Económicamente Dios te quiere Crees Crees que eso ya es bueno Porque compraste Una camioneta nueva este año Crees que eso es bueno Porque compraste Una nueva ropa este año Pero eso es bueno Pero eso no es Dios tiene mucho más para ti Dios tiene mucho más para ti Dios tiene mucho más para ti Si usted y yo queremos Como iglesia Impactar nuestra ciudad Vamos a necesitar Tener finanzas saludables Si usted y yo Queremos como iglesia Impactar nuestra ciudad La ciudad de Las Vegas Vamos a tener que necesitar Tener finanzas saludables Debido a finanzas incorrectas El número de encarcelamientos Gente que fue a la prisión Este último año Se incrementó el 55% Me puse a hacer un estudio Este año En lo que va de esos tres meses Cuatro meses del año Y el año Lo que restó de los últimos Nueve meses antes Se incrementó el encarcelamiento De personas en un 55% En Estados Unidos De este 55% De reos encarcelados Se les hizo una entrevista Como parte del proceso De reintegración familiar Reintegración social Y escuchen esto Esto les va a impactar El 35% Confesaron Que cometieron Los diferentes actos criminales Porque tenían hambre Del 55% Del incremento Se les hizo una entrevista A ver ¿Y tú por qué la regaste? ¿Por qué Te metiste a robar Al 7-Eleven? ¿Y por qué Fuiste y trataste De intercambiar Billetes falsos? ¿Y por qué Trataste de ir a vender droga? ¿Y por qué Trataste de robarte el carro? ¿Y por qué? Y le empezaron a hacer preguntas A cada uno de esos reos Y ellos dijeron Que el 35% De ellos Su respuesta fue Simplemente Porque tenía hambre ¿Escucharon eso? Tenían hambre Necesitaban suplir un bien Ah, es que no tenía Para la receta De mis hijos Ah, es que no tenía Para pagar la renta Ah, es que no tenía Para pagar el pago De la camioneta Ah, es que le había puesto Unos rines 22 Y ya estaban a punto De venirmelos a quitar Y por eso me fui Ya, y es que le había puesto Un Alpine Un Kenwood Con unas bocinotas Y no sé qué tanto Y no tenía con qué Y esto Y lo otro Y 35% Cometieron un acto criminal Y fueron a la prisión Porque tenían hambre O necesidad De poder cumplir Un bien El siguiente grupo Un 15.5 35% del 100% Tenía hambre 15.5 Dijeron que cometieron Estos crímenes Porque estaban Adictos a drogas 15.5 Cometió Delitos Porque estaban Adictos a drogas Y como necesitaban Suplir Su deseo Por la droga Fueron y cometieron Estos actos El siguiente grupo 14.6% Lo hicieron Por causa De alcoholismo Y el resto Esto me impresionó Simplemente Por flojera Que flojera Ir a trabajar Que trabajen Los pobres Yo voy y robo Falta De ganas De ir a trabajar Algunos faltas De estudios Falta De una familia O padres Que no les enseñaron El sistema Correcto Y es que Nuestro sistema Educacional Por ejemplo En los Estados Unidos Está por los suelos Yo no sé Si usted se ha dado cuenta Está sumamente mal Yo estaba viendo Las noticias El otro día Y dijo Dijeron los Comentaristas En CNN Que es uno De los Noticieros Más reconocidos Más serios Dijeron El día de hoy Como nación Los Estados Unidos Del Norteamérica Es considerado La nación Número 25 En cuanto a educación En todo el mundo Estados Unidos Hoy día Es considerado La nación Número 25 En cuanto a educación Cuando años Poquito más tarde Estoy hablando De 4 o 5 años atrás Era la nación Número 1 En educación Número 1 En educación Hace 4 o 5 años Años atrás Todo el mundo Quería Yo escuchaba Yo soy mexicano Yo vivía en México Hasta los 17 años Yo me acuerdo Que todo Yo fui a estudiar A Estados Unidos Yo vivía en Ciudad Juárez Y yo cruzaba Mis padres me pusieron En UTEP En la Universidad De Texas En El Paso Y yo cruzaba A estudiar Mi universidad Al Paso, Texas Porque uno decía No, tú tienes que estudiar En Estados Unidos Con un título De una universidad Norteamericana Te dan trabajo En cualquier parte Del mundo Hoy somos La nación Número 25 En cuanto a educación Y claro Yo sé que hay Dos o tres universidades Que sobresalen Pero esas dos o tres Y la mayoría De nosotros No vamos a esas dos o tres La mayoría De nosotros Vamos a UNLV Y al Community College Es considerado Uno de los 25 Más abajo De toda la nación El día de hoy Los Estados Unidos Tienen más presos En sus prisiones Escuchen El día de hoy Los Estados Unidos Tienen más presos En sus prisiones Que todos los países Del mundo Juntos En sus prisiones El día de hoy Estados Unidos Tienen más prisioneros Encarcelados Que todos los países Del mundo Juntos El día de hoy Yo quiero ayudarte Y compartir Algunos principios Muy prácticos Aplicables Y poder ayudar A que tú entiendas El dinero Porque tú necesitas Tener finanzas Saludables Yo no quiero Que tú seas Encarcelado Yo no quiero Que tus hijos Sean encarcelados Pero yo te voy a decir Todas sus decisiones Tienen un precio Pero las malas decisiones Le están causando Un precio A tus hijos Y si tú No te pones Las pilas Hoy Tus hijos Mañana van a estar Encarcelados Porque tú No supiste Darles las finanzas Correctas Del cielo Y yo no estoy hablando Que tienes que dejarles Una herencia Necesariamente Que eso es muy saludable Pero amantes Que trabajar en la herencia Necesitas trabajar En el heredero Porque de otra manera Se va a gastar Y malgastar el dinero Como muchos lo han hecho Necesitamos romper Una cadena de maldición De pobreza En tu casa Porque tu abuelo Fue pobre Y no necesitas Tú continuar siendo pobre Porque tu padre Fue pobre No necesitas Tú continuar siendo pobre Tú necesitas ser próspero Y empezar a honrar A tu padre Y a tu abuelo Y poder demostrarle A tus hijos Y a la herencia Que vas a dejar Por debajo Que se puede hacer Finanza saludable Ustedes saben Que la Biblia Habla más sobre el dinero Que sobre el bautismo Que la Biblia Habla más sobre el dinero Que sobre la santa cena Que la Biblia Habla sobre el dinero Antes que sobre cualquier otra cosa Excepto un tema El reino de los cielos Pero de ahí El siguiente tema El dinero Yo no sé si ustedes sabían Pero hay 2200 versículos Así que ustedes dos Tienen 2200 maneras De poder explicar Los diezmos Y las ofrendas Hay 2200 versículos Que hablan del dinero Y como manejar el dinero Y como manejar el dinero En la Biblia 2200 Y solamente hay 500 versículos Que hablan de la fe Y la oración Juntos Combinados 500 nada más Hablan sobre la fe Y la oración Pero 2200 Sobre el dinero Y el manejo del dinero Y es que el dinero Esta es una clave Muy importante El dinero Revela el corazón humano Nos revela Donde es que en realidad Está tu corazón El dinero Revela Donde está tu corazón Cuando empezamos A hablar de dinero Y gente se molesta Revela usted solito Donde está su corazón Ahí Pero porque están hablando De dinero Y porque te duele Que esté hablando de dinero Si no estoy hablando De dinero Que le des a la iglesia Estoy hablando De tu propio dinero Y aun así Tú dices Hoy debí haberme ido A jugar soccer Con los niños Estamos hablando De tu dinero No el de la iglesia Ni el de Dios Estamos hablando De tu dinero El dinero Yo quiero que tú entiendas Que es tu vida En una forma diferente De expresión El dinero Es tu vida En una forma diferente De expresión Cada vez que tú diezmas Cada vez que tú ofrendas Cada vez que tú das un regalo Cada vez que tú compras algo Cuando tú das ese dinero Estás dando De tu vida En una manera diferente De expresión Porque para tener ese dinero Tú tuviste que vender horas Sabiduría Conocimientos Dones Trabajo Dice la Biblia Entonces En Eclesiastes Capítulo 10 19 Para alegrarse El pan Para gozar El vino Eso no les gusta Los religiosos Para alegrarse El pan Para gozar El vino Para disfrutar El dinero Será importante El dinero Si la Biblia dice Escrito por El hombre Más sabio Obviamente Después de Jesús Salomón Para alegrarse Él lo tenía todo Y dijo Ey Les voy a decir algo Si quieren alegrarse Coman Coman bien ¿Quieren gozar? No se embriaguez con vino Pero dice ahí El vino Para disfrutar El dinero El hombre más sabio Que existió en la tierra Dijo eso Y luego continúa Diciendo Y luego no, no Yo lo busqué en otra versión Porque esa es la versión Nueva versión internacional Pero miren lo que dice La versión Reina Valera La más tradicional Dice Por el placer Se hace el banquete Y el vino Alegra A los vivos Y el dinero Sirve para todo ¿Para qué sirve el dinero? Para todo ¿Para qué sirve el dinero? Y porque tiene problemas Que hablemos de dinero En la iglesia ¿Qué dice? ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué? Para todo Estoy seguro En muchos casos Escúchenme bien Porque esto les va a cambiar La mente a muchos El día de hoy Estoy seguro Que en muchos casos Usted podría resolver Varios problemas Si no es que casi todos Si usted recibiera Un cheque Con varios ceros Después de un número Muchos han estado Pidiendo milagros Escúchame Esto Esto Me rompió un paradigma Y espero que lo cambie En ti El día de hoy Muchos han estado Pidiendo milagros Cuando en realidad Lo que necesitan Es dinero Muchos han estado Pidiendo milagros Cuando lo que necesitan Es dinero Los milagros Escúchenme Tengo que aclarar Porque hay De todo tipo de gente En esta mañana Y gente viéndonos Por internet Y van a decir Uy Eso es pura Doctrina de dinero Y luego editan Los videos Y solo ponen Ponen esta No, no, no Pongan esta parte Esta es la que deben De grabar Los milagros Son necesarios Para tumores Para cáncer Que no quieren Salir del cuerpo Pero para no llegar Tarde con la renta O el pago del carro No necesitas un milagro Necesitas dinero Yo entiendo Que usted venga Pastor Ore por mi Ayúdeme a orar Vamos a ponernos De acuerdo Porque hoy en Ecuador Hubo un terremoto Muy fuerte Creámosle a Dios Que esas familias Van a ser restauradas Que el ángel de Jehová Se va a mover ahí Y va a sacar adelante A toda esa gente Y lo creemos Ya hemos estado Orando por ellos Para eso necesitamos Un milagro Pero para que usted Llegue a tiempo Con el pago De su carro Y de su casa No necesitamos un milagro Necesitamos que usted Trabaje Y tenga dinero Eso no es Un milagro Eso es otro tipo De petición Diferente Usted ha estado Pidiendo milagros Cuando en realidad Usted lo que necesita Pedir es dinero Y yo lo entiendo Dice ahí Que el dinero Sirve para todo Pero en realidad Yo le voy a decir Sirve para todo Lo que tiene que ver Con disfrutar Pero en realidad Pero en realidad También hay cosas Que usted no va a poder Comprar con dinero Hay cosas Que no se pueden Comprar con dinero Por ejemplo Usted no puede Comprar una familia Con dinero O será una familia Falsa Usted no puede Comprar La felicidad Ahí está Steve Wynn Ahí está Donald Trump Que tienen que estar Hablando mal De tantas personas Que tienen que hacer Esto que el otro Al señor Steve Wynn En una ocasión Le secuestraron A su hija Se la mandaron Menos un dedo Ni con todo el dinero De todos los casinos Y todo Pudo pagar Que se la secuestraran Hay cosas Que el dinero No puede comprar Sin embargo El dinero Para disfrutar Sirve para mucho El dinero No puede comprar Amor Respeto Una familia Pero si puede Darte una cobija Por ejemplo Porque tú puedes Tener muchas ganas Pero sin dinero No compras una cobija Si te puede Comprar gasolina Para que llenes El tanque completo En tu carro Si puede comprar Unos tacos Cuando tienes hambre Y la Biblia dice En Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 12 Puedes ponerte A la sombra De la sabiduría O a la sombra Del dinero Pero la sabiduría Tiene ventaja De dar vida A los que la poseen Hoy quiero invitarle A que se introduzca Conmigo Por estas dos o tres Semanas En esta serie Que hoy solamente Estoy dando El contexto Hace a donde Voy a desarrollar Porque a lo mejor Se vienen las siguientes Dos semanas Pero hoy quiero invitarte A que te aprendas A pedirle a Dios De la manera correcta No pidas un milagro Cuando en realidad No necesitas un dinero Pide dinero Si lo que necesitas Es dinero Pero te voy a decir Una cosa más Y este es mi tercer punto Con el cual Hoy empiezo a cerrar Este mensaje No pidas milagros Cuando no necesitas Un milagro Pide dinero Cuando lo que necesitas Es dinero Pero sobre los milagros Y el dinero Pide sabiduría Porque conozco gente Que tiene dinero Pero son unos ilusos Y no lo saben invertir Y lo malgastan No es solamente Pedir milagros No es solamente Pedir dinero Pero sobre todas las cosas Pide sabiduría Dice Compra sabiduría Y no la vendas Que tan importante Será la sabiduría Usted necesita Aprender a orar Y pedirle a Dios Que le dé sabiduría ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué invertir? ¿Cuándo decir no? ¿Cuándo decir sí? Etcétera Usted necesita sabiduría Diga conmigo Necesito sabiduría Yo necesito Que usted deje Su religiosidad A un lado Y que empiece A pedirle a Dios Lo que es suyo Lo que legítimamente Como hijo de Dios Te pertenece a ti Lo que como hijo Ha sido ya preparado Para ti como herencia Su dinero Lo tiene que usted Pedir o lo perderá Lo que es su herencia Lo tiene que clamar Lo tiene que desear Muchas de las cosas Que Dios le ha dado Él quiere pagarlas Muchas de las cosas Que Dios te ha dado Él quiere pagarlas La visión que te dio Él la quiere financiar El sueño que te dio Él lo quiere pagar La compañía Que Dios te va a regalar Él la quiere financiar La empresa que Dios Te prometió Él te la va a dar Los hijos Que Él te prometió Él los va a dar Él quiere financiar Lo que han sido Tus sueños Lo que ha sido Tu visión Tú necesitas creerle A Dios Por cosas más grandes La esposa Que Él te prometió Él la quiere pagar Cuántos saben Que una buena esposa No sale barata Una buena esposa Usted no la consigue En especial Si usted quiere Una buena esposa Usted va a necesitar Tener buen dinero No solamente le quiere Dar lo mejor Pero usted quiere Mantenerla con lo mejor Dice la Biblia En el libro de Lucas Capítulo 12 Versículo 48 La segunda parte Dice A todo el que se le ha dado Mucho Se le exigirá mucho Y al que se le ha confiado Mucho Se le pedirá Aún más La revelación Del día de hoy Es esta Lo más importante No es pedir dinero Sino saber Qué hacer Cuando tienes el dinero Lo más importante No es pedir O tener dinero Sino saber Qué hacer Cuando tienes el dinero Porque desafortunadamente Si usted no sabe Qué hacer con el dinero Lo va a perder todo Es una estadística Oficial No del cielo De aquí de la tierra Que la gente Que se saca La lotería Vuelve a su pobreza O necesidad En menos de dos años Estadísticamente En dos años Lo vuelve a perder todo Y les dieron millones Así que Entienda Que obtener mucho dinero No arregla la situación Para todos ustedes Que están contemplando Que si pasan Un kilito o dos Les garantizo Se les va a ir Como agua Ese dinero Si es que no los agarran Y luego viene después Tu propia esposa No propia Pobre esposa A venirme a pedir oración Para que te saquen De la cárcel Por andar metiéndote Vendiendo polvito blanco Pídele a Dios Sabiduría Que te quite lo flojo Que quieras hacer dinero De la manera correcta Ponte la mano A ver caballeros Pónganse la mano Sobre la frente Padre quítame lo flojo Oye Y bien obedientes Todos Quítame lo flojo Por eso los amo Tanto Y por eso vengo A darles mi corazón Porque yo quiero Que prosperen Yo estoy cansado De verlos en necesidad Dios quiere Que sean prósperos Créanme Los amo tanto Que los quiero ver Prosperar Quiero lo mejor Para ustedes Y si yo como humano Y con defectos Quiero lo mejor Para ustedes Imagínate que Dios Estará diciendo Yo estoy seguro Que en el cielo Está Dios Échale Mario Sígueles diciendo Sígueles diciendo Los quiero bendecir Los quiero bendecir Alguien puede recibir La palabra esta mañana Yo les garantizo Que es mucho más fácil Para mí Venir a predicarles Sobre familia Sobre el perdón Sobre una nueva Pero esto es Incómodo Porque la mayoría De la gente Ya tiene un paradigma Cuando en la iglesia Hablamos de dinero Pero Dios me dijo Hazlo porque Yo voy a hablar Yo soy el que Voy a convencer Los corazones Yo soy el que Voy a cambiar neuronas Voy a romper paradigmas Yo quiero que mi pueblo Y mi iglesia Me representen bien Y que todas las vegas Sepan que los cristianos Son gente próspera Que no pide dinero prestado Que llegan a tiempo Y no van a colecciones Yo quiero tomar un momento En los últimos minutos Que me quedan Quiero tomar unos minutos Para explicar Que nuestros valores Nuestros principios Son en muchas situaciones Heredados Típicamente El pueblo latino El pueblo hispano Tiene principios Y valores De familia Muy alto Nosotros creemos Mucho en la familia Nosotros por ejemplo Nosotros pasamos Todas las navidades Nosotros las pasamos Con mis papás Todas las navidades Con los papás De mi esposa Pasamos todos Los sanguívens Quizás no les doy Ningún otro día Pero esos dos días Se los doy Eso dijo la mamá Peor es nada ¿O no? Nosotros tenemos Principios De que por ejemplo Yo tengo mi esposa Y mis hijas Y todo el mundo Puede venir a opinar Pero les digo Mi casa Yo pago la renta aquí Y como ustedes No me ayudan con renta Ni con hipoteca Son mis reglas Gracias por su consejo Lo voy a orar Lo voy a entender Y si Dios me revela Que es un buen consejo Lo voy a utilizar Y si no No se agüiten Porque por eso El que es casado Casa quiere Solito Se corta El cordón umbilical De la mamá Se corta El cordón umbilical De la suegra Y usted y su casa Tienen que hacer decisiones Pero no es Algo irreal Los hispanos Tenemos valores Y principios Que heredamos De nuestras familias Yo puedo evaluar Y mi esposa Cada rato me dice Eso lo aprendiste De tu papá Uy eso Eres igualito A tu mamá Esto Eso es de tu familia Y de igual manera Yo volteo con ellos Y le digo Eso suena a Gabriel Eso suena a León Y no estamos hablando De cosas malas Necesariamente Cosas buenas Pero que nuestros padres Nos han heredado Como hispanos Como pueblo hispano Nosotros tendemos mucho A aprender Y heredar Los valores Y principios De nuestros padres O de nuestra familia Aún de nuestra cultura Típicamente El pueblo hispano No cree en el aborto Por ejemplo Y no mire Cuántos hijos tienen Las iglesias Hispanas Son las más grandes En niños No tienen Para comprar la leche Pero tienen cinco niños Vienen todos En el Volkswagen Apretados Con seis niños Entonces por ejemplo Cuando vemos A un candidato Hablando de que Los niños Aún de tres meses No tienen derechos Nosotros decimos Esa candidata Es del diablo Eso tiene que ver Totalmente con Belzebú y Satanás A mí no me importa Si la economía La iba a llevar al cielo Si está tratando De matar niños Quiere decir Que es de Satanás Un hispano No batalla O sea rapidito A menos de que Ya se hayan hecho Mucho de acá Típicamente El hispano No cree en el aborto Y así otros principios Pues yo creo que El pueblo hispano Ha heredado mucho Precisamente De valores Y principios Pero también Hemos heredado Algunas malas costumbres O mala cultura También de nuestra De nuestra propia cultura Valga la redundancia Cómo manejamos Por ejemplo Y pensamos En cuanto al dinero Típicamente El latino 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 Hispano Hispano No cree en el banco Hace un hoyo En el colchón Y ahí tiene Los cuatro mil dólares Todo el año De repente Se incendia El apartamento Y Los catorce mil dólares Que tenía Para hacerme ciudadano Estaban abajo Del colchón Pastor Tienen un hoyo En un Se creen Pablo Emilio Escobar Y tienen Su cutra Allá atrás Del patio En un hoyo Ahí guardado Su caleta Después le llaman Al tico Porque se inundó La casa Y está el tico Sacándolo Y de repente Billetes El pueblo Latino No cree En el banco Ignorancia Ignorancia Y que se asalta En el banco Está garantizado Por 250 mil dólares Mientras usted No tenga más De 250 mil No se preocupe Y si tiene más De 250 mil Entonces abre Una cuenta acá Otra acá Otra acá Y ya tiene Un millón de dólares Garantizado Si tiene más De un millón de dólares Por eso hay como 15 bancos En Las Vegas Pongo 250 En cada banco Tiene más De 2 millones Si chui Como no No manejaría El carro Que maneja No es que no El banco Que esto Que el otro Ignorancia Lo hemos adquirido De nuestra cultura No, no, no Que esto Que el otro Que no, no, no Siempre hay un banco Que con o sin seguro social Le va a abrir la cuenta Si se mueren Por tener su dinero Es no más De buscarle Y buscarle Y buscarle Y así como Se las ingenia Para otras cosas Ingeniesela Para abrir una cuenta En el banco Como manejamos Y pensamos En cuanto al dinero En muchos de nuestros casos Fuera dado Por nuestros padres Por nuestra familia O por nuestra cultura Lo que es glorificado En su comunidad En su sociedad En su familia Se convierte En una prioridad Para usted Simplemente porque Fue pasado a nosotros Como un valor Si usted se junta Con gente Que tiene un barco Usted quedará A tener un barco Muy pronto Si usted se junta Con alguien Que tiene moto Usted quiere Comprar moto Si usted se junta Con gente Que tiene alberca Usted quiere Hacer su alberca En su casa Eso es normal Es normal Somos impactados Por las vidas De otros Y con quien Nos relacionamos Impacta nuestras vidas Y empezamos A pensar diferente Y empezamos a creer Si él lo pudo hacer Pues yo también puedo El problema es Que hay cosas Que te han inspirado Para bien Pero hay cosas Que te han maldecido Hay cosas Que estás pensando De una manera Incorrecta Así como aprendiste A hacer lo bueno De él Aprende a cuidar El dinero Como él Empieza a elaborar De una manera Diferente Todo es en referencia A las personas Que son influencia En nuestras vidas Lo hemos dicho Una y mil veces Dime con quien andas Y te diré De cual fumas Deja que te influencien De la manera Correcta No incorrecta Por otro lado Todo lo que usted No se ha familiarizado O no vivió Aun cuando tenga el dinero No lo necesitará Por ejemplo Si usted de niño Yo sé que Alberto Si verdad Porque él Nació en Francia Pero si usted de niño Nunca jugó tenis El día de mañana Usted puede ser millonario Que usted jamás Le va a interesar El tenis Porque no creció En eso Si usted nunca Tuvo un caballo Equitación Nunca lo mandaron A clases Usted puede tener Todos los millones Que usted nunca Va a querer un caballo A lo mejor usted De niño Nunca vio Ni a su abuelo Ni a su papá Ni a usted Ni se relacionó Con ningún amigo Que jugaba golf Y por eso es que A usted le es tan difícil Poder entender Cuatro hombres Caminando Como tontos Con unos palos gigantes Pesados Pegándole una pelotita Y dice Tan tontos Yo lo entiendo Porque usted nunca Creció en eso Y aunque tenga Todo el dinero En el mundo Le va a querer intentar Y se va a volar Todas las pelotas Por todos lados Ahora yo no estoy diciendo Que no puede readaptarse Y que no puede aprender Pero típicamente Si usted creció En ese estilo de vida No tiene motivación A querer alcanzar Ese estilo de vida Si usted como niño Nunca creció Sabiendo que se puede tener Dinero en ahorros Que las mejores vacaciones No son las que se toman Sino las que se toman Y cuando uno regresa Ya están pagadas Entonces usted nunca Empieza a inspirarse De ese tipo de manera Si usted no creció En una cultura Donde se esquiaba Por ejemplo En nieve Usted Puede vivir A 30 minutos De donde hay nieve Y nunca ha ido A esquiar Es algo cultural Todo esto lo digo Para explicarle Que de la manera Que pensamos Y manejamos Las prioridades En cuanto al dinero Se refiere Se refiere Muchas veces A cosas que hemos Heredado Como cultura Y principio La cultura Nos ha impactado En cuanto a Cómo manejamos El dinero Usted y yo Cuando no creciste En una cultura De dinero Lo primero que haces Cuando llegas a dinero A tener dinero ¿Es qué? ¿Qué? ¡Gajalo! Cuando no creciste En una cultura De dinero Cuando llegas A obtener dinero Ahorita A tus 30 años A tus 40 Y a tus 50 Lo primero que haces Es gastarlo Porque no creciste En una cultura De dinero Esto es precisamente Lo que quiero enseñarles En esta serie En los siguientes domingos Cómo poder lograr Cambiar la cultura Del dinero Se están dando cuenta Que no tiene que ver Con diezmos de ofrendas Y la iglesia Se están dando cuenta Que tiene que ver Con tus finanzas Con que yo quiero Que tú seas bendecido Porque al que mucho Le has dado Mucho le será pedido La Biblia dice El que es honrado En lo poco Lucas 16 10 El que es honrado En lo poco También lo será En lo mucho Y el que es íntegro En lo poco Perdón El que no es íntegro En lo poco Tampoco lo será En lo mucho Necesitamos romper Esa maldición Para que Dios Empiece a ver Que somos honrados En lo poco Y cuando tú eres Honrado en lo poco Sobre mucho Se te va a poner Dije Estamos a punto De experimentar Una de las mejores Etapas De Citrus Church Como iglesia Como familias De Dios Que Dios Va a empezar A prosperar Yo estoy creyendo A Dios Que los pilares financieros No solamente De esta iglesia Pero de esta comunidad Se están por levantar En esta casa Gente que llegó Con una mentalidad De herencia De pobreza Va a romper la pobreza Y va a empezar A edificar El reino de Dios Alguien puede decir Amén Eso es todo Lo que quiero enseñar En estas dos o tres semanas Cómo poder lograr Convencer a Dios De que estoy listo Para recibir Mi herencia Y cómo mantener Esas finanzas saludables En la Biblia Nos revela Una historia Del hijo pródigo Que pidió su herencia Y el papá Se la cedió Pero como no sabía Cómo mantener Y cómo manejar La herencia Fue y la malgastó Yo me pregunto ¿No será que Dios No te ha podido Dar tu herencia Porque no estás listo Para mantenerla Y la perderías Y terminarías En el lodo De los cerdos Después queriendo Regresar A pedir Si por lo menos Te dan trabajo Como uno de los empleados Del rey Cuando tú eres Hijo del rey Al que es fiel En lo poco Sobre mucho Se le va a poner Y al que no es fiel En lo poco A un lo poco Le será quitado Iglesia Por amor de Dios Recibe esta palabra El día de hoy Dios siendo rico Se hizo pobre Para que tú Fueses enriquecido Y que haya abundancia En tu casa Yo necesito Que ya no estés Pidiendo milagros Que pidas dinero Y no solamente Pidas dinero Pero pidas sabiduría Y que no la vendas La absorbas Y la empieces a edificar Y empieza a creerle a Dios Ten fe Vas a tener que dar Pasos de fe grandes Vas a tener que empezar A juntarte con gente Que piensa un poquito Más afuera De las cuatro paredes Y dice yo Podemos hacer esto Podemos hacer lo otro No empieces a buscar socios Empieza a buscar al socio De socios Se llama Jesucristo Él quiere ser tu socio Si esto te interesa Te animo a que estés aquí Los siguientes dos domingos Yo quiero ayudarte A cómo cambiar tu mentalidad En cuanto al dinero El dinero Se hizo para darle Órdenes Y cuando tú le dices A dónde se va a dirigir Tú diriges tu dinero Y por lo tanto Como eres fiel En lo poco Sobre mucho se te pone Y te van a confiar Con mil dólares Y Dios va a ver Qué haces con los mil dólares Va a ver si le regresas Sus cien primeramente Que son de él El diez por ciento Y te quedas con novecientos Y luego él va a ver Muy en detalle Él ve Qué haces con los novecientos dólares Cómo te los gastas Cómo los inviertes Cómo los administras Y si lo haces De una manera correcta Tú me cambias el nombre Y dice la Biblia Aprobadme ahora en esto Si no abriré las ventanas De los cielos Y derramaré bendición Hasta que sobre y abunde No dijo para que sobrevivan Que sobre y abunde Dios quiere darles Contratos millonarios Dios quiere darles Casas, carros, empresas Alguien que se ponga de pie Y que le crea a Dios Y le dé el mejor aplauso Porque la palabra Está despertando hoy Nuevo Nuevo creer en Dios Una nueva visión Dios no te hizo Para que mendigues Dios no te hizo Para que sobrevivas Dios te hizo Para que prosperes Alguien puede decir amén Por mucho tiempo Yo le oré al Señor Hace años Yo veía como Mis papás batallaban Con la iglesia En cuanto a la economía Y yo decías Padre ¿Cuándo nos vas a traer Abogados? Y no esos abogados Ahí de la calle sexta No, no, no Estoy hablando De abogados, abogados Padre ¿Cuándo nos vas a traer Cirujanos? Médicos Especialistas Padre Para que traigan Sus diezmos ¿Cuándo nos vas a traer Empresarios Así millonarios Señor? Yo quiero un jugador De basquetbol Yo quiero un jugador De fútbol Americano Bueno y de soccer También ¿Cuándo vas a traer Esos que van a ser Los pilares financieros De esta casa? Y después de orar Por meses y años Un día el Señor me dijo Para allá Y lo oí muy claro Que me dijo Deja de estarme pidiendo Por abogados Y por médicos Y empresarios Tú fuiste un empresario Enseña tú a tu gente Cómo ser empresarios Y tu esposa Les fue muy bien Económicamente Y no fue un periodo De unos mesecitos Por años Les fue muy bien El día de hoy Nosotros manejamos Carros comerciales Solamente para no ser Piedra de tropiezo Para usted Pero hubo un momento En que mi esposo Yo manejábamos Porches Jaguares BMW Los mejores y más Carros Carros Range Rover Una Cayenne Los vendimos Para no tener Que estar explicando Esto cada domingo Y se diga Iban mis diezmos Si supiera Que sus diezmos No pagan Ni una llanta De una Range Rover ¿Para cuánto cuesta Un cambio de aceite De una Range Rover? Usted entendería Que sus diezmos No pagan Ni el 10% de eso Yo tuve que vender Esos carros Y irme a manejar Suburban Para que usted No tenga problema Con que el pastor Maneja una Suburban Porque es un carro Americano Bueno es normal Pero si supieran Que Dios nos dio La sabiduría De cómo invertir Y cómo hacer el dinero Y lo que queremos hacer Es simplemente Contagiarte a ti Y ayudarte En unas siguientes semanas Voy a empezar Un curso Que se llama Paz Financiera Tú necesitas ser Libre de las deudas Yo quiero ayudarte A hacer un presupuesto Tienes que invertir Te voy a cobrar Claro Lo que no te cuesta No lo valoras Te voy a cobrar Y vas a venir Y eso es aparte De la iglesia En una noche diferente Vamos a venir A aprender Cómo manejar el dinero Pero los domingos Quiero enseñarte La cultura del dinero Quiero enseñarte A tener finanzas saludables Pedir sabiduría Y decirle Espíritu Santo Si lo hiciste con Mario Lo puedes hacer conmigo Señor Yo necesito Que tú me confíes Hay principios Que hay que cumplir Porque todos los cambios Y todas las decisiones Te costarán un precio Y las malas decisiones Le costarán un precio A tus hijos Y las malas decisiones Gracias.